... Una mexicana oriunda de la ciudad de Veracruz, cuya vida, más que signada por el éxito, fue conducida hacia él. El alter ego ideal de una madre frustrada como artista. Desde que Yuri nació, yo mentalmente me preparé para decir, esta hija va a ser artista. Una rubia aplaudida en México y gran parte de Latinoamérica. Una artista de gran voz y con una única disposición, convertirse en una gran estrella. I just wanna hold you, baby. In your heart, simply drive me crazy. Una vida artística exitosa, en contraste con una intimidad llena de frustraciones, tristezas, desatinos amorosos, el rígido dominio materno y la soledad. La mamá de Yuri, por supuesto que no quería que se casara, ni con Fer ni con nadie, porque se le iba la gallina de los huevos de oro. En la siguiente hora, contaremos su historia. Un comienzo difícil, lleno de muchas carencias y pérdidas afectivas. Un tortuoso camino a la fama que afectó la unión familiar. La llegada del tan anhelado triunfo y con él, el derrumbe emocional y moral de una mujer, quien lucha ahora por alcanzar el éxito en su vida personal. Eso es lo que yo quería que vieran. Que el cristianismo no es lo que la gente piensa. Detrás de la fama, el éxito. Difíciles romances. Una vida llena de alegrías y frustraciones. La inquisitiva tristeza. Una mujer quien en busca de la tan ansiada felicidad y ya al borde del abismo, se hunde en vicios, desenfadadas rutinas lúdicas y hasta es seducida por el suicidio. ¿Qué es lo que tú has hecho de tu vida? No eres mamá, no eres esposa, no tienes una familia, pasas los 24 y los 31 actualizada, sola. ¿Esa es tu vida? Yuridia, la mujer detrás de la artista. El ser humano más allá de los escenarios y los spots multicolores. Esta es la historia verdadera de Yuri, la soledad de una estrella. Yuridia Valenzuela Canseco nació el 6 de enero de 1964 en Veracruz, México. La segunda hija del médico Carlos Valenzuela y Dulce María Canseco. Una joven mujer que vio frustrado su sueño de convertirse en artista por la rigidez de una época. El ser una artista en la época mía era un tabú. Yo me sentí mal porque yo quería ser artista. Desde que Yuri nació, yo mentalmente me preparé para decir, esta hija va a ser artista. El ferviente deseo de Dulce María Canseco se vio cumplido y marcaría una brecha de éxito y dolor entre la relación madre e hija. Yuri tenía talento, nació para ser estrella. Mi mamá siempre de niña me metió a bailar ballet, a ella le encanta el ballet. Y a los cuatro años me metió a bailar. Y resulta que antes de que yo cantara, yo era muy mala para la escuela. La verdad, nunca me gustó la escuela. Siempre eso sí, en la escuela de mojas en la que yo asistía, en el Pachero, en Veracruz. Siempre día de la madre, Yuri bailaba. Día del niño, Yuri bailaba. Día del árbol, Yuri bailaba. Día del perro, Yuri bailaba. Yo siempre bailaba. Gracias a su talento para el baile, a los 11 años de edad, obtiene una beca para el ballet Bolshoi de Rusia. Pero contradictoriamente, el sueño se desmorona por la intervención de su propia madre ante las condiciones que ello implicaba. Yuri debía nacionalizarse rusa y vivir fuera de México por 10 años, lejos de su familia. La reacción fue no comer, no querer hablar. No lloraba, pero no quería comer. Me puse rebelde, me caí en depresiones. Y bueno, hasta que mi mamá me dijo, no tardé mucho porque mi mamá me dijo, mira hija, voy a vender la granja, voy a hacer un grupo musical. Ya tengo el nombre, Yuri y la Manzana Eléctrica. Y ahí comencé con Yuri y la Manzana Eléctrica. A los 11 años, abrirle los shows a todas las estrellas de Fanny, a Celia Cruz, Willy Colón, Rubén Blades. Aquí lo raro del grupo era que había una niña cantando, no una mujer. Era una niña que salía cantando a ocasiones de Janis Joplin, de Carole King, de Michael Jackson, que era la época de los 70's, y era rock pesado. Mientras Yuri se presentaba en lugares nocturnos con el grupo, la relación entre sus padres comenzó a deteriorarse. Cuando un matrimonio se lastima, o cuando los padres se ofenden, se pierden el respeto, los hijos sufren todo esto. A los 12 años de edad, en una de sus presentaciones en el Carnaval de Veracruz, Julio Jaramillo, un productor musical de Ciudad de México, le propone ir a la capital, pues consideraba que la niña tenía condiciones para grabar con una disquera. En ese momento, la ya debilitada estabilidad de la modesta familia Valenzuela Canseco se quebrantaría ante la decisión de Doña Dulce. Le digo a mi esposo, o te quedas o te vas. Yo me voy a México con Yuri. Y me dice, estás loca. Eso no puede ser. Doctor, eso es una... Lo he resuelto. Es una resolución mía. Yo me quiero ir. Yuri no puede quedarse en Veracruz. Ya la conoce todo el mundo. Esta es la oportunidad de mi hija. Las compañías disqueras dicen que Yuri es una gran cantante. Mi esposo me dijo, yo creo que la gran artista eres tú, no la niña. Y tú quieres realizarte en la niña. Piensa lo que tú quieras, pero yo me voy. Dulce María Canseco deja a sus otros dos hijos, Carlos y Yamili, al cuidado de familiares y parte rumbo al DF con la segunda de la casta, Yuri. Esto generó rencores en sus hermanos, otro elemento que más tarde resquebrajaría aún más la unión familiar. Mis hermanos, antes de ser cristianos, tenían un odio contra mí porque mis padres, mi mamá, los abandonó en Veracruz. Y pasaron hambre en mi hermano y mi hermana por venirse conmigo. A nuestro regreso, el difícil camino a la fama. Veía y me decían, ese es un productor. Y yo me paraba y le decía, señor productor, yo tengo una gran estrella. Es mi hija. Y más adelante... Yo soy débil. Y mi debilidad se va a hacer. Dulce María Canseco deja atrás a su esposo, sus otros dos hijos y los beneficios de una familia acomodada en su natal Veracruz y parte rumbo a la capital mexicana para hacer de Yuri, su segunda hija, una estrella tal y como siempre lo deseó. Hambre y dificultades signarían el tortuoso camino a la fama de la rubia niña con voz de mujer. Pronto, la contundente guía materna tomaría pisos asfixiantes. Yurie y Doña Dulce llegan a la capital mexicana y se presentan en la desaparecida disquera Gamma, donde firma contrato inmediatamente. La disquera se encargaría exclusivamente de financiar la grabación del disco y luego debían esperar por los resultados. El álbum se llamó Tú iluminas mi vida, pero pasó casi desapercibido. Mientras tanto, buscaban incansablemente una oportunidad para sobresalir. Yo me sentaba en los pasillos de Televisa Chapultepec, desde las siete y media de la mañana, con un frío espantoso, sin comer y sin nada. Y veía y me decían, ese es un productor, y yo me paraba y le decía, señor productor, yo tengo una gran estrella, es mi hija. Por favor, déjeme la oportunidad de que entre a su programa. Me volteaban, me miraban, se reían y me hacían así en la cabeza o en el hombro y se seguían. Acostumbradas a las comodidades de su tranquila vida provinciana, madre e hija tuvieron que hospedarse en un hotel de baja categoría con los pocos ahorros que trajeron desde Veracruz. Pronto, el dinero ya no les alcanzaba ni para comer. Yo le decía, mamita, ya regresemos a México. O sea, ya no aguanto estar así. O sea, yo pasaba por las vitrinas y tenía yo hambre y tenía ganas de comprarme. Después de que en Veracruz yo tenía todo. Javier López le da la oportunidad de participar en su programa de variedades en Familia Conchabelo, que transmitía Televisa. Luego tiene la oportunidad de participar en su primera película, Milagro en el Circo, junto al payaso Cepillín. Y presentarse en el destacado programa Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, uno de los mentores de su carrera. Son las cosas, el amor, una sonrisa, una mirada, una canción. Al poco tiempo, el rumbo de sus vidas tomaría un importante giro. La disquera decide enviar a Yuri a participar en el Festival Oti de 1979, donde obtuvo el premio a la mejor revelación. Con la canción Siempre Habrá Un Mañana. Su siguiente disco, Esperanzas, fue grabado en España y esta vez sí hubo más inversión en la promoción. Le crearon una imagen y se convierte en la rubia, la güera, que todo México y Latinoamérica pronto adorarían. En 1981, con el lanzamiento de su tercer disco titulado Llena de Dulzura, comenzaron las entrevistas en radio y televisión, las giras promocionales por toda Latinoamérica y sus primeros discos de oro por ventas, además de cotizarse como un icono de moda para las adolescentes. El sueño fue alcanzado. Yuri era famosa. En el medio del espectáculo, se le empezó a llamar a Doña Dulce Mamá Gallo, pues no tenía miramientos en proteger a su hija de los lobos del show business. Yo cargaba una metralleta UCI con dos peines. Pues no mataba gracias al señor, nunca me hubiera atrevido a matar a nadie, pero sí podía yo jalar el arma y sí pegaba un balazo. Parte del éxito de la carrera de Yuri se debe definitivamente al carácter de Mamá Gallo, porque invariablemente solucionaba, emprendía 20 mil cosas y siempre se salía con la suya. La carrera de esta revelación juvenil seguía buen rumbo, pero como toda adolescente, soñaba con encontrar su alma gemela. Doña Dulce, como manager y madre de Yuri, la defendía como una leona, llegando a no permitirle que tuviera novio, aunque pronto cumpliría los 18 años. Yuri se las arregló para citarse a escondidas con el que fue su primer amor, Oscar Atié, un novel cantante de su misma casa disquera y que era a algunos años mayor que ella. El romance se descubrió y Doña Dulce emprendió su primera intervención frontal. Se dijo muchas veces que yo no quería que Oscar Atié fuera novio de Yuri, no es cierto. Oscar Atié era novio de Erika Buenfil. Entonces yo hablé con el niño y le dije, Tú no puedes engañar a mi hija porque tú eres un niño lindo, pero no puedes engañar a dos. Te tienes que decidir a quién vas a querer y con Erika tienes mucho tiempo. Se me tomó mal dentro del medio y terminaron. Luego vendrían sus fugaces romances adolescentes con Abraham Méndez, hermano de Lucía Méndez. Chayanne, con quien años después protagonizaría una novela. Y el más largo publicitado y aprobado por Mamá Gallo. Su noviazgo con Gabriel, integrante del grupo venezolano Los Chamos. A mí me encantaba Chayanne, pero realmente no era así de beso, no, era como enamoramiento de entre dos personas. Y yo obviamente le iba mucho más años a él, pero aún así había una atracción muy bonita entre él y yo. Pero no fue así un amor como de Gabriel que ya de beso y abrazo y nada más. En 1984, se convierte en la primera mexicana en recibir la antorcha de plata, otorgada por el temido monstruo de Viña del Mar, el público de la Quinta Vergara. En 1985, su quinto disco, Yo te pido amor, mostraba a una yuri que dejaba atrás la imagen de niña adolescente y a una yuridia que anhelaba llenar su soledad. Curiosamente, el estilo musical que adoptó fue las baladas que cantaban al desamor, fiel reflejo de su vida personal y que le dieron éxito como artista internacional. Corazón, corazón, yo te pido amor, necesito sentir vibrar mi cuerpo, corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelve a estremecer. A continuación, la fama se convirtió en cárcel para la joven estrella. No, lo acusó de todo, de narcotraficante, de maricón, de... bueno, no, 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 dijo unas cosas de Fernando espantosas. Y más adelante, la soledad, su triste compañía. Muchos de los novios que yo tuve, mi mamá dijo, no, todos son homosexuales. Yuri, la talentosa y desconocida niña veracruzana, se convierte en la revelación del Festival OTI de 1979 y da inicio a una fructífera carrera profesional, proporcionalmente inversa a su satisfacción personal. La estrecha relación madre-hija se quebranta de forma dramática. El disco Yo te pido amor fue postulado a los premios Grammy de 1986. La carrera de Yuri seguía su indetenible ascenso, pero tras las luces del escenario, se iniciaría un drama familiar que marcaría su vida y su carrera. Aparece en escena Fernando Iriarte, de quien Yuri se enamora y con quien anhela crear su propio hogar. Pero el romance era desaprobado no solo por Doña Dulce, sino también por el resto de su familia. A Fernando no les gustaba, no les gustaba. Decían que no, que no, que tenía cosas rarillas. Y bueno, muchos de los novios que yo tuve, mi mamá dijo, no, todos son homosexuales. Yo creo que decían eso para que yo no me fijara en ellos. Yo sentía algo, algo que a lo mejor todos los padres que me están oyendo o todas las madres lo han experimentado. Y siempre han dicho, hay algo que nosotros sentimos que no sabemos qué es, porque el chiquito nunca se portó mal conmigo. Yuri decide defender su amor ante su familia, quienes toman la determinación de no dejarle salir durante 15 días para que no pudiera encontrarse a escondidas con Fernando. Mi relación con Fernando ya era de hombre y mujer, ya, ya de hombre. O sea, ya no era de manita sudada, ya. Entonces, este, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a salir. Y sí, me detuvieron en casa. Y me hablaba Fernando de escondidas. Y me decía, eso no pueden hacerte tus papás, pues es como si fuera un secuestro de tus propios padres. Y recuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Lo único que puedes hacer es que cuando vayas al evento de TV Novelas te huyas. Acabé de cantar con Luis Miguel, me fui a disque al baño y ahí me fui. Y me aferré. Me aferré a Fernando y me aferré a que también fue una huida el casarme con él, ¿no? Salir de ese infierno que ya no era vida. O sea, ya no tenía una vida normal como una muchacha de mi edad, ¿no? Todo el mundo se entera porque fue el gran escándalo de esa noche. Ah, pues a mí me dio gusto. Muy feo, pero sí, me dio gusto. Me dio gusto porque había tanto rencor. Yo decía que ella me había quitado el amor de mis papás. Entonces, cuando ella termine esa relación, pues yo digo, ahora sí, mi mamá va a estar conmigo. Ese día creímoso. Sentí una muerte en mí. Al día siguiente, convocan una rueda de prensa para explicar las razones de semejante determinación. Doña Dulce se apersona en el lugar y sucede un dramático episodio entre madre e hija. Yo nunca pensé que ella llegara. Para mí fue lo más duro. No, lo acusó de todo. De narcotraficante, de maricón, de... Bueno, no, no, no. Dijo unas cosas de Fernando espantosas. La boda iba a realizarse en la casa de Fernando, pero ante el anuncio de que Doña Dulce llegaría desesperadamente a buscar a su hija, tuvieron que hacerlo en casa de un amigo cercano. Maxine Woodside, madre de Fernando Iriarte, recuerda. La mamá de Yuri, por supuesto, que no quería que se casara, ni con Fer ni con nadie, porque se le iba la gallina de los huevos de oro. Pero ese día ya teníamos, bueno, a la mediodía me avisan que se van a casar. Y dije, bueno, ¿y qué hacemos? Pues ya cuando un hijo te dice, nos vamos a casar, se casa de todos modos, ¿no? Dije, bueno, vamos a hacer un brindis en la casa, no sé, unos bocadillos, una botella de champaña y ya. Y él fue. Y en eso estábamos ya con todo, cuando me avisan, ahí viene mamá Tute, ¿cómo que viene mamá Tute? Pues a recoger todo y nos fuimos a casa de un amigo de Fer y ahí se casaron. Pues esa noche llegó mamá Tute y con una pistola, metralleta o no sé qué, me balació los vidrios de la casa. O sea, venía realmente a impedir la boda. Fue horrible, fue la boda más horrible de mi vida, ¿verdad? O sea, casarme por el civil de negro, porque no me dio tiempo ni siquiera de comprarme un traje, nada. Saliendo de la rueda de prensa a casarme. Y después ya después fue la boda por la iglesia, que también fue bastante fuerte, porque nada más fue mi hermano y mi papá, si no me equivoco, mi mamá fue, por lógica. Y con un miedo y con un pavor de que mi mamá llegara a interrumpir la boda. Yuri no solo dejó el hogar, sino que su madre, quien se había encargado de su carrera hasta entonces, dejaría de ser su mánager y Fernando Iriarte tomaría su lugar, iniciándose uno de los momentos cúspide en la carrera musical de Yuri. Los discos Aire, Isla del Sol y Sui Generis alcanzarían altísimas ventas. Y pronto con temas como ¿Qué te pasa? Hombres al borde de un ataque de celos. Y Hola, la popularidad de la güera de México llegaría a niveles tan importantes como para convertirla en uno de los íconos de la música pop en toda Latinoamérica. Yuri era definitivamente una estrella, pero el dinero y la fama ocultaban un vacío difícil de llenar. Estuvía al escenario y era una persona muy feliz, y abajo era muy feliz. Y más adelante, sexo, alcohol y soledad. Yo me estaba volviendo alcohólica. Yo tomaba casi todos los días. Yuri era una estrella, pero también era una mujer. Por el rígido control materno, los amores clandestinos la llevan a tomar una difícil determinación. Abandonar a su familia para casarse con Fernando Iriarte. Sin embargo, tras un nuevo fracaso personal, seguía luchando por encontrar su identidad, aunque en el camino se perdería en el desenfreno. Yuri se había independizado de su madre. Con Fernando Iriarte, su carrera se catapultó y se gestó una artista más adulta, creando un estilo personal en el look de cabello, vestuario y coreografías que emulaban directamente a la reina del pop internacional a finales de los 80. Madonna Luis Verónica Ciccone. Incluso posó para la Playboy, lo que definitivamente marcó su figura de mujer sensual. Después de que yo hice el primer pictorial, mi primera aparición en Playboy, te puedo decir que me hablaron un montón de actrices, como que yo puse el desorden. Porque me hablaron un montón de actrices y cantantes, y te pagaron, no me pagaron ni un quinto. Realmente eso fue porque yo quise y fue un gran boom publicitario. Para 1989, Yuri había ocupado un lugar muy importante en la música joven de México y Latinoamérica como solista junto a Luis Miguel. Aún no surgían Paulina Rubio, ni Thalía, ni Ricky Martin. Fue una de las primeras en experimentar con ritmos latinos y dance, más allá de la balada pop, con shows más elaborados en producción y tecnología. Frente a las cámaras, Yuri demostraba como siempre su carácter alegre y aparentaba la armonía en su matrimonio. Pero fuera de ellas, la relación personal entre la pareja había comenzado a enfriarse. No puedo más, desconecto, y te observo como un extranjero desconocido. El amor suele ser tan ciego como cruel es el desamor. Aunque Yuri había logrado escapar del control materno, la necesidad de su familia y el fracaso de su matrimonio hizo que la depresión comenzara a ser un estado común en su vida cotidiana, lejos del oropel de los escenarios. Mi matrimonio con Fernando no iba muy bien. Y entonces si yo regresaba a casa, me decían, ya ve, te lo dijimos. Y yo era tan orgullosa que decían, no, ahora me aguanto las navidades y los años nuevos sola. Y llorando, ¿verdad? Porque yo quería ver a mis padres. En enero de 1990, el matrimonio de Yuri y Fernando Iriarte llega a su fin, al igual que su relación manager-artista. Nos dedicamos mucho a trabajar, y eso fue quebrantando la relación, o sea, quebrando la relación y enfriándose. Ya después llegó en los últimos momentos que yo, ya no era mi esposo, era como mi amigo de cuarto, y yo decidí divorciar. ¿Qué pasa, qué pasa? Cuando dices que me quieres. Su próximo disco, Soy Libre, evidenció otra etapa de liberación personal, esta vez sin la madre ni el esposo que la guiaran. Seguiría imitando a Madonna, adoptando al igual que ella una agresiva y erótica imagen. Corpiños, coreografías y fotos sensuales, además de una segunda sesión de fotos para Playboy, generaron fervientes seguidores y acérrimos críticos. Aquí muchos fans del área, por ejemplo, de los gays, por ejemplo, la comunidad gay era, su máximo era Yuri. ¿Verdad? O sea, wow, lo máximo, la Madonna mexicana. Además, sus constantes cambios de pareja crearon la imagen de una Yuri devoradora de hombres. Un desenfreno que la llevó al borde de la promiscuidad. Una forma, quizás, de evadir su soledad. Quería yo ser libre. Que no estuviera ni un marido, ni una mamá que me estuvieran ahí. ¿Por qué haces esto y por qué haces aquello? Pero sí, yo confundí la libertad con el libertinaje. Y sí, abusé. Abusé mucho. Abusé de mi libertinaje. Yuri lo tenía todo. Fama, dinero, reconocimiento. Pero después del brillo de sus shows, la soledad y la tristeza eran sus únicas compañeras. No sé, como que tenía doble personalidad. Subía al escenario y era una persona muy feliz. Y abajo era muy infeliz. Mis excesos eran mi carácter. Era ser una mujer tan dura con la gente a mi alrededor. Una mujer insensible. Él tenía muchos novios. Yo tenía novios, así que me gusta que él, y pues órale, me gusta que también, oye, pero si estás con este, bueno, una vez tuve tres al mismo tiempo. Horrible. O sea, yo quería llenar ese vacío con hombres. Los hombres se acercaban a ella buscando a la Yuri, a la Yuri artista. Y que pues ninguno se preocupaba por averiguar quién era la mujer, ¿no? Qué había dentro de ella. Entonces yo siento que esa era su frustración. A continuación, el límite de la desesperación. ¿Esa es tu vida? Y entonces oí una vocecita que me decía, quítate la vida, no vale la pena. En 1990, México se sorprende ante la imagen agresiva y erótica de una Yuri liberada. Su carrera seguía acumulando éxitos. Pero la depresión, la enfermedad y la soledad serían los fantasmas que la llevarían a una peligrosa desesperación. Yuri atravesaba un difícil momento en su vida personal, aunque profesionalmente su carrera seguía viento en popa. ¡Vamos! ¡Y dice la mano, vámonos! En 1995 regresa a Viña del Mar como una de las artistas invitadas al festival. La representación chilena estaba a cargo del grupo de rock Aleste, que se había destacado con el tema Hay un límite. Su vocalista, Rodrigo Espinosa, capturó la atención de Yuri. Yo recuerdo que cuando yo vi aquel melenudo, una melena espectacular, yo nada más dije, ¡Ay, San Ernesto, qué bueno está esto! Y lo miré, y dije, ¡ay! Y dije, bueno, voy a un programa de televisión y lo vuelvo a ver con su grupo de rock, ¿no? Y dije, ¡ay, Santa María! Yo ni quería. Y lo vuelvo a ver. Voy a Viña del Mar, voy bajando de actuar y me lo encuentro otra vez. Dije, no, no, estas ya son, no son coincidencias, son diocidencias. Empezamos como a mirar y ya después de la actuación de cada uno de los dos, pues ya conversamos, al otro día nos hicimos amigos, nos dimos los teléfonos, salimos, y bueno, ahí empezó todo. Regresa a México y en abril de ese mismo año, un diagnóstico pone en juego su carrera como cantante. Eran pólipos, tumores, porque yo abusé mucho de mi garganta. Cuando ya quise grabar, el siguiente disco que es Espejos del Alma, ya no pude, la voz la tenía velada. Nuevamente, Yuri caería en las garras de la depresión. Yo me estaba volviendo alcohólica, yo tomaba casi todos los días, me hinché, la ropa no me quedaba de show, pero era tal mi vacío, era tal mi depresión que también dije en el alcohol. Rodrigo Espinosa recuerda. Siempre estaba llorando, siempre estaba triste, siempre estaba de caída, deprimida. Yo decía, qué increíble que una persona que tenía absolutamente todo lo que podría desear a alguna persona. La estabilidad emocional de Yuridia, la mujer detrás de la artista, estaría peligrosamente quebrantada. En ese momento, me empecé a ver a mí misma. Y dije, ¿quién eres tú ahora? ¿Qué es lo que tú has hecho de tu vida? No eres mamá, no eres esposa, no tienes una familia, pasas los 24 y los 31 alcoholizada, sola. ¿Esa es tu vida? Y entonces oí una vocecita que me decía, quítate la vida, no vale la pena. Y es cuando yo empecé a pensar, a suicidarme. Y lo intenté. Corriendo, tirándonos por un balcón. Y entonces fueron fracciones de segundos, cuando yo iba corriendo así. Y la voz, una voz, yo sé que es la voz de Dios. Me dijo, mamá, que yo doy la vida y yo la quito. Y por fracciones de segundos, si tú me das tu vida, yo te voy a dar dinero en mi mamá. Y ahí caí, frené con las rodillas, y ahí caí y empecé a reparar. Y me sentí culpable. La sobreprotección en un padre puede llegar a perjudicar a un hijo. O sea, sí tienes que cuidar a un hijo, pero le tienes que dejar ser él. Y que tenga sus espacios. Y yo con tal de que a ella no le hicieran nada, no le permití que viera la verdad. Tras esta revelación espiritual y la recuperación de su voz, inició la reconciliación con su familia. Me pidió perdón. Yo no soy muy afecta que mis hijos me digan perdón. Yo siempre les he dicho que los padres, así tengan los peores hijos o los mejores, nosotros siempre estamos preparados para perdonar a los hijos. Yuri se convertiría en cristiana gracias al trabajo evangelizador de un familiar. Nos unió Dios. Nos unió Dios ahora. Ahora hace ocho años que tenemos de cristianos. Dios ha cambiado mucho a mi madre. Ahora somos muy buenas amigas y la amo mucho. Y yo creo que el día que yo sea mamá voy a entenderla. Muchas gracias. Hoy no volvería a ser nada de lo que fui. O sea, el hecho de hacer a Yuri Artista lo volvería a ser. Pero en el hecho de mi carácter como era, hoy te puedo decir que ya no soy mamá gallo, sería yo mamá pollito. Y finalmente encontraría el amor. Rodrigo se mudó a México dejando atrás su carrera con el grupo Al Este, que ya estaba creciendo en popularidad. También se convirtió al cristianismo y se casaron en diciembre de 1995. Todos los seres humanos tienen un vacío. Todos los seres humanos tienen algo en su corazón que tiene que ser llenado. Y creo que la única cosa que puede llenar esa parte del corazón creo que es Dios. Yuri, la güera de México se retira. No lo tomamos en serio. Incluso nos burlamos. Pero debía enfrentar aún duras críticas ante su nueva postura de vida. Los malapostos. Hay un señor. Hacer la Yuri sexy, la Yuri Madonna. Entonces cuando ya me quise tapar... ¡Ah! No, no fue la locura. Hombres, alcohol, excesos, enfermedad y soledad minarían la estabilidad emocional de Yuridia Valenzuela Canseco. El suicidio era una opción hasta que una revelación espiritual generaría otro sorprendente y contradictorio cambio. Aunque en 1995 lanzó Espejos del Alma luego de su conversión al cristianismo y su boda con Rodrigo Espinosa, Yuri anunció su retiro de los escenarios. La noticia generó dudas entre los medios del espectáculo. Al principio no lo tomamos en cuenta. No lo tomamos en serio. Incluso nos burlamos. Nosotros mofándonos, riéndonos, hasta que de pronto nos dimos cuenta que era en serio la decisión que ella había tomado. Y... la respetamos. Se dedicó a realizar conciertos y presentaciones en templos cristianos de Estados Unidos, Centro y Suramérica. Además de obras sociales y prácticas de evangelización junto a su esposo, Rodrigo. Yo siempre les decía a los chavos ahora que me digo, miren chavos, ustedes estarán presos. Pero hay mucha gente que allá afuera está presa del alma y es peor. La neta. Hay mucha gente allá afuera que dice, yo tengo mi carro, yo tengo mi casa, yo tengo sí, pero no son nada. En esos cinco años de retiro yo tuve mucha obra social, pero no quise que los medios lo supieran. Y es la primera vez que yo se los voy a dar a ustedes lo que yo hice en esos cinco años. Porque es importante que la gente vea, no a Yuri, sino vean lo que Dios hace en las personas. Dios puso nuestro corazón a mi esposo y a mí y a nuestro equipo de ir a evangelizar a donde muy poca gente va, que son las cárceles, los basureros. En 1998 decide lanzar su primer disco en su nueva fase con temas más espirituales de nombre Huellas. Para los medios y los fans, el brusco cambio de la sexy Madonna mexicana al recato de una cristiana generó rechazo. Me empecé a llorar, me empecé a deprimir, me decía, es que no puedo entender como si la gente sabe que yo no he llevado una vida sana, una vida buena, como ahora llevo una vida sana, tengo un esposo, una familia, o sea, que la gente le gusta, cuando uno está ahí en el hoyo, así decía yo. Y muchos medios de comunicación me decían, no, no, si tú no enseñas, no te podemos poner en portada. Pero yo canto, oiga, yo he demostrado que yo, mis discos de oro, soy una persona que canta, mire, bailo. No, no, Yuri, no se acostumbra, no se mal acostumbra a enseñar, a hacer la Yuri sexy, la Yuri Madonna, entonces cuando ya me quise tapar, no, no, fue la locura, la locura. El primer año fue el año más duro, porque fue, las puertas, todas se me cerraron, todas, todas. Yuri, la artista, busca realizar lo que Yuri dia, la niña, la adolescente y la mujer no había podido, vivir como una persona normal. Y era de que quedarme de siete autos a un Jetta, y después de quedarme con una casa grande a una casa normal, viviendo con una gente normal, no una artista famosa, ¿ves? Una gente normal, que bueno también, pero para uno dejar de... Y yo, uy, eso es terrible. Entonces eso me ayudó a bajar la guardia, a ser una mujer más humilde, a ser una mujer más sensible al dolor ajeno. La polémica seguía estando presente en su vida. En su predicar sobre los beneficios de su encuentro con Cristo, realizó el film autobiográfico Yuri, mi verdadera historia, protagonizado por ella misma, el cual tuvo réplica sobre la versión de los acontecimientos. Cuando ellos hicieron la película, ellos hacen el argumento y resulta que Fernando es el villano de la película. Cuando realmente aquí la villana, la única villana es la mamá de Yuri, es Doña Dulce, porque ella ha sido la villana de la vida de Yuri, ¿no? Finalmente, será su mamá, pero yo pienso que a una hija, será porque yo me quedé con muchísimas ganas de tener una hija y si Dios me hubiera dado una hija como Yuri, jamás la hubiera tratado tan mal como Dulce ha tratado a Yuri. Ahora ya son cristianas y ya se cree que todo el mundo nos olvidamos, pero hay gente que no padece amnesia como yo y para mí fue una época muy angustiante. Yo sé que a Fernando no le cayó mucho de gracia esta película, este, porque es lógico, en ningún momento tampoco lo minimicé, en ningún momento tampoco lo ofendí, sino solamente dije la realidad, lo que yo sentía. Después de un largo tiempo de retiro espiritual, Yuri sintió la necesidad de volver al escenario comercial. Enfrentaría así otra difícil determinación para su vida, demostrar que podía ser cristiana y artista a la vez. Yo sentí eso en mi corazón y yo veo que ha sido positivo para mi vida y que la gente ahora me dice, Yuri, es que cantas canciones de desamor, cantas canciones de amor, pero hay algo diferente en ti, eso es lo que yo quería que vieran, que el cristianismo no es lo que la gente piensa, que hay que guardarse, que hay que dejar de ser y que no es esto, yo creo que esto es un plan de Dios para mi vida. A continuación, la vida le sigue poniendo duras pruebas. Yuri ya no es la niña que tiene 15 años y han salido Alejandras Guzmanes y Gloria Estrevis. Y dudas sobre su maternidad. Yo tuve el virus del papiloma, por lo mismo, porque la viuda misma lo dice, lo que siembras cosechas. Yuri, la carismática jarocha, cumplió con los fervientes deseos de su madre, tenía talento para ser una estrella. El tan duramente alcanzado estrellato determinó la vida de la artista y la mujer. La rebeldía ante el control materno y por el anhelo de vivir la vida que la fama le negó, generaron un vacío que la llevó a intentar el suicidio como salida a su desesperación. Siete años después, con un balance personal encontrado, una familia, un amor y Dios, Yuri se dispone a enfrentar un gran reto, el regreso. En el 2002, Yuri anunció su regreso con el tipo de canciones que la hicieron famosa, con una imagen moderna y sensualmente moderada a partir de su nueva producción que lleva el título de Enamorada. En esta oportunidad, tuvo que enfrentar las críticas de algunos hermanos de su iglesia ante su regreso a la tentación que representa los escenarios y la televisión. que me pueden ofrecer papeles que a lo mejor no tenga yo desnudo, ¡ay, claro que lo voy a hacer! Pero por supuesto que lo voy a hacer. Tampoco voy a cerrarme, ya me entiendes de que si no me, si, porque no quiero saliente en novela y porque mi marido me dice, si pueden hacer un papel coestelar, muy atractivo, de una mujer buena o de una mujer mala, pero que sea atractivo como actriz, lo haces. Y yo tengo carta abierta de mi esposo. Pero hacer escenas fuertes, yo soy débil y mi debilidad son los hombres. Así que, ¿pa' qué jugar con fuego? Y como yo durante siete años dije que soy cristiana y que mi vida iba a ser diferente, ahora, no por querer ganarme el éxito o unos cuantos dineros, ¿verdad? O querer estar en los puertos en la luna, digo, ay, pues ahora me voy a encuelar otra vez y ya salí en playboy, pero Dios me ama. Y no, 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 o sea, la Biblia dice que o somos o no somos, en pleno bienestar espiritual recibe otra noticia que aún la vinculaba a la vida de soledad y desenfreno que la llevó a la desesperación. Contrajo una enfermedad de transmisión sexual que ha generado especulaciones sobre el retraso de su maternidad. Yo tuve el virus del papiloma por lo mismo, porque la Biblia misma lo dice, ¿no? Lo que siembras, cosechas. El que no sea mamá no es por papiloma, soy una persona fértil, no he sido mamá porque yo tenía que vivir muchas cosas que con un hijo no las podía vivir y no podía aprender. Yuri, la primera mexicana en recibir la antorcha de plata de Viña del Mar, en recibir discos de oro en España, en ser postulada al Grammy, en ocupar los primeros lugares de los listados latinos de la revista Billboard y en convertirse en una showwoman. Dice, chicos. A nivel espectáculo fue la primera que se atrevía a hacer muchas cosas que otras no habían hecho, ¿no? Los tiempos han cambiado, la música ha cambiado. Precisamente el reto que enfrenta Yuri es lograr recuperar el lugar que alguna vez ocupó aún bajo el estigma que para muchos críticos y fans su religión representa. Sí, estoy totalmente convencida que al principio de mi vida cristiana yo exageré la nota porque me astornudaba Jesús, porque Jesús dijo que de tal manera y eso no está malo hablar de Jesús pero yo creo que en mi momento yo quería que todo el mundo se convirtiera y conforme fue pasando el tiempo fui agarrando ese balance. El reto va a ser mantenerse como hasta ahora pero ese reto lo ha brincado Yuri desde que... Es Yuri, no es desde ahorita porque Yuri ya no es la niña que tiene 15 años y han salido Alejandras Guzmanes y Gloria Estrevis y Shakira y Paulinas y Talías y Yuri sigue y va a seguir porque tiene mucho talento. La relación conmigo de Yuri hacia Yuri fue una relación de mucho cariño que sigue existiendo hacia ella me da mucha ternura te digo cuando yo la veía en la casa la veía como una bebé como que la quiero proteger espero que ahora le vaya muy bien y con este muchacho logre lo que tanto quiere que es un hijo. Una niña veracruzana que nació para ser estrella pero que en el camino de su precoz carrera tuvo que pagar el precio de la fama una vida asignada por la soledad y el vacío que generó la disputa entre Yuri la artista y Yuri la mujer por la que estuvo al borde del abismo del que muchos artistas no pudieron escapar encontró el balance y no hubo tragedias que lamentar yo quisiera que Yuri fuera más feliz de lo que es todavía y creo que esa es mi decisión. Tuvo defectos como seres humanos pero como artista siempre la vas a recordar como una chica que llegó de Veracruz siendo provinciana y que logró algo a través de lo que el señor le había dado. El momento más hermoso que yo he vivido es cuando conocí a Jesús creo que ese día marcó mi vida y más está marcando mi futuro y está marcando cuando yo me vaya o sea hace siete años creo que fue el momento más hermoso de mi vida. Esta fue la historia verdadera de Yuri La Soledad de una Estrella No puedo más Necesito Hola Hola Un combinado con cola Hola Hombres Al borde de un ataque De celos Pobres hombres Son como niños Míralos Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí La Soledad de una Estrella La Soledad de una Estrella